Me alegra mucho presentar en esta reunión al señor I. Gilmore, quien ha sido el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, pero enviado especial para la paz en Colombia. Su experiencia, su voz, su apoyo ha sido definitivo para lo que se logró hace siete años y lo que seguimos intentando en Colombia. Señor Gilmore, bienvenido. Muchas gracias, señor embajador Coy, estimado Francisco. Señoras y señores, buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar con ustedes para marcar la celebración del séptimo aniversario del Acuerdo de Paz en Colombia. Ese acuerdo fue y sigue siendo un gran logro y creo que estos siete años nos han permitido ver, bueno, pues los logros que representan. El acuerdo de paz de 2016 es el acuerdo más completo y ambicioso que ha habido en el mundo en este siglo. Protege y cuida la vida y permite que haya un futuro más próspero para todos los colombianos y ha demostrado que tras 15 años la paz era posible. Ya no es un sueño y las víctimas y las comunidades han recuperado la esperanza tras décadas de sufrimiento. Y esto se debe al coraje y valor de muchos hombres y mujeres que tuvieron la visión y la audacia de creer que era posible acabar con décadas de conflicto. Y yo quiero saludarles a ellos y quiero saludar sobre todo a Rodrigo Londoño, a Sergio Amillo, firmantes de dicho acuerdo y también a los embajadores de Cuba y Noruega que participaron durante ese acuerdo. Este año, bueno, pues celebramos también la declaración de los derechos humanos y el acuerdo de paz colombiano consiste en eso, en proteger los derechos humanos, en restablecer la libertad, la justicia y acabar con la violencia y los abusos de los derechos humanos y de la ley social. El presidente del Comité de Redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Eleanor Roosevelt, dijo que no bastaba con hablar de paz. Hay que creer en ella y no basta con creer en ella, sino que hay que trabajar por ella. Y la firma del acuerdo en 2016 fue justamente el principio. Aquí en Europa sabemos por experiencia propia que la paz es difícil de construir. Se necesitan muchas generaciones, muchos gobiernos, muchos gobiernos, no hay atajos que permitan alcanzarla y puede ser difícil para los que llevan muchos años esperando. La paz se construye día a día, poco a poco, cambiando las mentalidades, he encontrado soluciones. Hemos visto en estos últimos siete años que se han alcanzado muchas cosas. Las FARC se han desarmado y ha habido una transición política. Ha habido unos esfuerzos de reintegración y de corporación continuos y se ha establecido un sistema de justicia que representa un modelo para otros procesos similares en el mundo. La unidad de búsqueda avanza en la búsqueda de los desaparecidos y trata de dar respuesta al horror de todos estos años. La Comisión de la Verdad ha concluido su trabajo y ha presentado unas recomendaciones muy maliosas para sanar la sociedad que ha tenido más de nueve millones de víctimas. La jurisdicción especial para la paz ha presentado varios casos marco y se esperan pronto unas sentencias de reparación. Tanto la FARC como las fuerzas de seguridad pública reconocen públicamente su responsabilidad y estos son unos pasos vitales y significativos para poder construir la paz, para cultivar la reconciliación y para darle a las víctimas garantías de que esto no va a volver a ocurrir. También el Estado ha tenido que hacer frente a distintos desafíos muy difíciles. Y por supuesto el coraje y la voluntad política son esenciales. El proceso de paz en Colombia se ve a escala internacional como una historia de éxito de manera unánime en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ha sido un hito histórico y ha acabado con décadas de conflicto, pero todavía queda mucho por hacer. Quiero dar la bienvenida al compromiso del Gobierno de respetar los acuerdos de 2016 y consolidar la paz. Pero me decepciona que el sucesor de Emilio Artila no haya logrado una cita y espero que se consiga pronto. Se necesitan esfuerzos para acelerar la aplicación del acuerdo. La aplicación del acuerdo de 2016 es esencial, no únicamente para las comunidades de Colombia, sino para alentar a aquellos que están fuera del acuerdo a que se unan a él. Sí. El tema de la tierra y de la reforma rural es uno de los puntos y es esencial en el acuerdo. Los avances han sido lentos desde la firma, pero yo creo que efectivamente hay que acoger con agrado el presupuesto asignado por el Gobierno. El Estado tiene que estar presente en las regiones. Esto es esencial, pero se necesita para poder mantener la paz sobre el terreno, porque si no, este acuerdo estará únicamente por escrito y caerá en letra mojada. Desafortunadamente esto ha ocurrido en algunas zonas después del acuerdo de 2016. La seguridad es difícil y es un desafío, por ejemplo, en la zona de Choco. Las violencias, los asesinatos de los defensores y los excombatientes siguen siendo un desafío. Colombia sigue siendo uno de los países más violentos y peligrosos de todo el mundo y esto es una situación que debe de cambiar. En un país en donde la paz es excepcional, porque desde la firma del acuerdo ha habido todavía muchísimos asesinatos. Los grupos armados controlan algunas comunidades todavía no únicamente a través de la extorsión, sino también cofinando y obligando a las personas a que se queden en sus casas. Por lo tanto, se tienen que cumplir los compromisos, se tienen que respetar y se tiene que llegar a una desescalada. La política del gobierno es compleja y ambiciosa. Se necesita el apoyo, por supuesto, de la comunidad internacional. La Unión Europea y los Estados Unidos se comprometen a apoyar a Colombia en este proceso de paz, como hemos hecho en estos últimos 30 años. Seguiremos trabajando junto con las Naciones Unidas y con la misión de verificación para poder respaldar el proceso. Es un placer ver aquí a Carlos Mezude, representante del secretario general. Felicito al gobierno por los recientes avances y por el informe del EMC y por haber iniciado las negociaciones con EMC. Espero que en la próxima ronda de negociaciones con el ELN, que empezará a principios, perdón, a finales de este año, fomentará, digamos, un acercamiento entre las partes. Es importante aprovechar esta oportunidad de negociación. Estas oportunidades no duran siempre. Por lo tanto, hay que aprovechar el momento y hay que comprometerse en este proceso incluido un acuerdo de alto al fuego. Esto es necesario y es un paso esencial para la protección de civiles. Yo visité Colombia la semana pasada y viajé hasta Quibdo para visitar las zonas urbanas del proceso de paz y estuve en diciembre en Buenaventura. Así es que ha habido bastantes avances significativos, pero hay un peligro de que todo el proceso estagne. Hay que tener un enfoque conjunto que incluya al sector privado, que es clave también en todo el proceso. La consolidación de las demandas de paz requieren la participación de todas las partes y de todos los grupos. Todavía queda mucho por hacer, pero se puede hacer en un momento en donde hay una división intensa y cada vez más conflictos en todo el mundo. Colombia nos recuerda que los conflictos se pueden resolver a través del diálogo y que hay que buscar siempre la paz. La Unión Europea seguirá apoyándoles y respaldándoles siempre en su viaje en pos de la paz. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Bilbo, por sus palabras y por todo el apoyo que usted ha brindado a Colombia en este esfuerzo de paz. Y muchas gracias, señor vicecanciller, por estar aquí. Y le pido a Sergio Jaramillo y a Rodrigo Londoño que si pueden pasar aquí para el segundo panel, que tiene que ver sobre la visión que tienen quienes firmaron el acuerdo siete años después. Yo quiero decirles gracias porque ustedes lograron superar todos los obstáculos para que al final se lograra firmar en el Teatro Colón el 24 de noviembre en Bogotá el acuerdo final para la terminación del conflicto armado entre el gobierno, el Estado colombiano y las extintas guerrillas de las FARC y la construcción de una paz más estable y duradera que es el momento en el que estamos. Quizás como una forma de conmemoración, yo quiero brindar un fuerte aplauso de reconocimiento a ellos dos firmantes del acuerdo. Sergio Jaramillo tiene una gran experiencia en estos asuntos de construcción de paz, no solo porque es el ex alto comisionado para la paz duró desde el 2012 hasta el 2017, sino porque insiste en otras latitudes y busca muchas alternativas. Para nosotros es un honor tenerlo aquí, estimado Sergio, y quisiéramos escuchar su voz en esta conmemoración justamente aquí en Bruselas. Yo soy conmovido por todo este aplauso, muchas gracias a ustedes. Es demasiado grato estar aquí con tantas caras conocidas que tanto han trabajado por el acuerdo y de verdad le agradezco de corazón esta invitación. Señor embajador, usted es un hombre de paz. Siete años del acuerdo, quien se pudiera imaginar que ya han pasado siete años. Yo digo siempre, yo todavía estoy cansado de esa negociación. Pero creo que como discutíamos ahora el almuerzo, además de hacer un breve ejercicio para pasar revista, creo que también de Colombia hay muchas lecciones y cosas que se pueden aportar al resto del mundo en lo que es sin duda el momento más difícil que hemos conocido en generaciones en el ámbito internacional. Y comienzo diciendo simplemente que el acuerdo, claro, cuando yo me he vuelto muy escéptico de la historia y de los historiadores, porque la gente parte de los hechos, de los eventos, de los resultados y busca explicaciones, pero nunca piensa todo lo que podría haber ocurrido de otra manera. La semana pasada estaba dando una declaración como testigo ante el Bundestag en Alemania sobre Afganistán. Yo participé asesorando a la delegación de la República de Afganistán diciendo justamente eso, que uno no puede, que uno tiene que siempre recordar que había oportunidades y que las cosas podían haberse hecho de otra manera. Hay una frase muy bonita del ex canciller Helmut Kohl sobre la caída del muro y la reunificación alemana donde dice simplemente todo eso podía haber, nada de eso es evidente, todo podía haber ocurrido de otra manera. Y aquí a mi derecha Rodrigo sabe mejor que nadie que eso podía haber sido así. Hubo tantos momentos, estamos con, todavía ni siquiera nos hemos visto la cara, estamos hablando a través de un canal secreto y cae Alfonso Cano en una operación en noviembre de 2011 y las FARC pueden haber decidido que hasta ahí llegaron y que no siguen comunicándose con el gobierno, por dar un solo ejemplo. Y así tantos más. Nada de eso era obvio y todo fue mucho trabajo. Yo no tengo sino agradecimiento con todos los que trabajaron tantos años y sobre todo en mi propia oficina, la Oficina de Alto Comisionado para la Paz. Implementar un acuerdo de paz, todos lo saben, es extraordinariamente difícil, toma mucho tiempo. Yo digo siempre que es aún más difícil hacerlo en democracia porque está expuesto a todos los vaivenes de la política. Hoy las pantallas de televisión están llenas de las imágenes de Gaza. Pero si uno mira hacia atrás, parte de la explicación de todo lo que está ocurriendo es justamente la política. El hecho que en el año 96 el actual primer ministro de Israel gana las elecciones sobre una plataforma de oposición al proceso de Oslo y que desde entonces realmente no hay ningún apoyo sólido a ese proceso. Por el contrario, Israel toma en el año 2003 por primera vez el primer ministro Sharon la decisión de salir unilateralmente de Gaza sin tener ninguna negociación con los palestinos. Y hoy estamos en esta situación absolutamente insoportable para todos. Y en Colombia tuvimos una situación que tiene bastante de análoga con la oposición feroz que nos hizo el presidente Álvaro Uribe, con el hecho de que el primer gobierno luego de la firma fue un gobierno que estuvo formalmente opuesto a la paz, si bien luego tuvo que recapacitar hasta un cierto nivel y ahora tenemos un gobierno que está comprometido con el acuerdo, pero todavía ese compromiso no se siente en los territorios. Y digo eso también porque a mí me alegra mucho que el embajador Rojas haya pensado en este evento. Varias veces habíamos hablado de hacer algo así en Bruselas con Eamon Gilmore precisamente para honrar el apoyo, pero más que allá del apoyo, la extraordinaria importancia de la comunidad internacional en mantener vivo y a flote el acuerdo de plaza de Colombia. El papel, menciono primero el Consejo de Seguridad, la misión de verificación, todos esos años después del 2018, sin ese acompañamiento y esa observación, yo creo que las cosas hubieran tomado otro rumbo. Pero quiero en particular aprovechar para agradecerles Eamon a la Unión Europea. Hemos pensado muchas veces en hacer un evento así en el Parlamento. En su momento, aquí está mi querido Francisco Coy, Federica Mogherini no podía estar más entregada e interesada en el proceso. El hecho es que nombra como su enviado especial a un ex ministro de Relaciones de Irlanda, que es Eamon, para el proceso de paz de Colombia. Todo el aparato, menciono un nombre rápidamente, que no están acá con nosotros hoy, pero Federica, Christian Leffler, Edith Arda, todas personas absolutamente dedicadas. Y hoy creo que podemos decir que el alto representante Borrell y su equipo lo siguen estando, así como su embajador en Colombia. Y hoy quiero destacar en particular el papel de Eamon Gilmour, porque fue realmente diplomacia pura, con un presidente joven, preocupado que hacer con este acuerdo con el que no estaba de acuerdo. Eamon es quien le sugiere, lo lleva de la mano a visitar una de las zonas de reincorporación de las FARC, uno de los llamados ETCR, un acompañamiento muy cercano que realmente mantuvo a flote el acuerdo. Y por eso yo he dicho muchas veces que aquí en Bruselas se debería conocer mejor el proceso de paz de Colombia, porque yo creo que se construyó una cosa que uno podría llamar el modelo europeo de apoyo a negociaciones, a un acuerdo de paz que tuvo dos o tres elementos. El primero, en donde el gobierno Santos jugó un papel muy importante al pedirle a la Unión Europea, al alta representante, a Federica Mogherini, que enviara un solo enviado de Europa, que no queríamos tener una multitud de enviados de todos los países. Y eso lo que hizo fue darle a Europa no solo una sola voz, sino mucha más fuerza en el proceso. Esto aún nos ocurre en el 2015, todavía estábamos en medio de las negociaciones. Luego se toma la decisión de crear el Fondo Europeo de Apoyo al Proceso de Paz, de tenerlo en Colombia. Y eso, además de tener un fondo, cosa que es muy agradable para la implementación de un acuerdo de paz, lo que hace también es que alinea a todos los países europeos alrededor de un solo propósito. Incluso algunos países que no necesariamente tenían relaciones o tienen al día de hoy muy estrechas con Colombia encontraban un espacio para tener voz, para darnos pequeños apoyos, y todo esto crea una masa crítica mucho más importante. Y, por último, también el Parlamento Europeo, que se une alrededor del Acuerdo de Paz de Colombia y era una cosa que fue excepcional. Votaron todos, todo el espectro político, una serie de resoluciones a favor del acuerdo, en mi breve paso por la Embajada de Colombia en Bruselas, ante la Unión Europea y el Reino de Bélgica. Recuerdo que lo último que hice fue condecorar a Luis de Grandes del PP y a Ramón Jauregui, de los socialistas y demócratas, que lideraron justamente ese esfuerzo conjunto. Y eso muestra que es posible tener políticas internacionales sobre las de un consenso político en Europa. Y yo creo que ese ejemplo fue muy poderoso y que hay muchos elementos de ahí que pueden ser interesantes para Europa hoy, en casos que son muy urgentes, sobre los que la gente no habla mucho, pero quienes estamos en esto conocemos, como toda la situación del Sahel, o donde hay una cacofonía de voces. Acabo de mencionar el caso de Afganistán, de eso estaba hablando yo en Berlín la semana pasada. Yo lo vi en primera fila, digamos, la pelea entre los diferentes países, la falta de coordinación, una cosa tremenda. Y para todo lo que ya están viviendo en Ucrania, yo creo que hay elementos en la experiencia colombiana que son muy útiles y que hay que conocer mejor en Europa para beneficio de Europa y de la paz. Dos palabras sobre el acuerdo. ¿Cómo va el acuerdo? Es una pregunta muy difícil. La respuesta es extensa. Yo solamente voy a ver unos puntos muy rápidos. Yo tiendo a dividir las cosas en tres capítulos. La primera fase en su momento, que era, por una parte, crear un andamiaje jurídico y legislativo que soportara el acuerdo y hacerlo, cosa que no es nada obvia, en tiempo real. Es decir, estar seguros que cuando se dé la firma ya estén las normas necesarias o que por lo menos coincidentemente se estén desarrollando en el Congreso, como ocurrió con el acto legislativo, la reforma constitucional que creó la JEP y todo el sistema integral para que los firmantes tuvieran seguridad que estas cosas realmente van a ocurrir. Todo eso yo creo que se hizo bastante bien. Creo que todo el proceso inicial de las zonas, del desarme, el trabajo de la misión fue realmente espectacular. El proceso de reincorporación obviamente ha sido mucho más difícil. Aquí les podrá contar Alejandra Mille, pero yo creo que en medio de todo ese proceso se ha hecho muy bien. Hay unos retos muy grandes de seguridad. Quiero hacer un reconocimiento acá que me parece que en Colombia no se hace suficientemente a los excomandantes de las FARC, que en momentos muy difíciles, comenzando por Rodrigo, pero sus compañeros también, Pastor Arape por todo el territorio, que realmente se echaron la cruz a nombre para mantener vivo el proceso en momentos muy difíciles. Entiendo que hoy en día el gobierno del presidente Petro con Alejandra Mille han logrado que se tome más en serio el tema de darle tierras a los combatientes. Todo eso me parece buenas noticias. Luego está, digamos, todo lo que tiene que ver con los efectos del conflicto, el sistema integral de justicia. Ya oirán ustedes del presidente de la JEP en detalle qué es lo que se ha hecho. Todos sabemos, ya la Comisión de la Verdad entregó su largo informe. Además, la Comisión es un trabajo que a mi juicio en Colombia no se conoce mucho, pero que fue muy importante, que fue salir a las regiones, reunir a las víctimas, trabajar en el nivel local. La Comisión tuvo la muy mala suerte que todo esto coincidió en buena parte con la pandemia, entonces se vio menos en el país. Pero hay un trabajo muy importante y pues el trabajo que está haciendo la JEP, el hecho, lo hablábamos al almuerzo, que el fiscal de la Corte Penal Internacional haya tomado la decisión hace ya dos años de cerrar el estudio preliminar de Colombia. Es una noticia que es importantísima no solamente para Colombia, sino para todo el mundo. Mostrar que hay un sistema de justicia llamada transicional que la fiscalía considera que está acorde con el Estatuto de Roma y en particular el famoso artículo 17. Es una noticia muy importante para los procesos de paz del mundo. Pero lo último, y con eso termino, digamos la asignatura que sigue siendo la asignatura pendiente es, por decirlo así, todo lo demás. Y es recordar que el propósito del acuerdo, ¿cuál era? Era el fin del conflicto y asegurar su no repetición. La no repetición fue el concepto rector y la no repetición significaba tomarse en serio el problema de la falta de integración territorial en Colombia, de la falta de inclusión de regiones enteras, de inclusión social, la necesidad de extender la democracia en Colombia a todo el territorio. Yo lo dije cuando era comisionado de paz y lo repito acá sin ningún problema. A mi juicio yo creo que en Colombia existe de facto una especie de aparte social entre el mundo urbano y rural consolidado y la periferia del país. Y ese es un problema que y resuelto a la que le apunta sobre todo el punto uno del acuerdo. Cuando se habla del punto uno del acuerdo, se tiende a pensar inmediatamente en el tema de tierras y ahí está. Y se están haciendo cosas ahora, entiendo. Las cifras de todas maneras siguen siendo muy modestas. Pero el punto uno, recuerden ustedes que se llama reforma rural integral, no solamente tierras. ¿Por qué se llama reforma rural integral? Porque en el corazón de ese acuerdo hay un compromiso del Estado colombiano de sacar adelante 16 grandes programas que se llaman planes nacionales en todo el espectro de educación rural, salud rural, protección social, acompañamiento técnico, créditos, todas las líneas. Y en esto realmente lo que ha pasado es muy poco y en algunos casos nada. Hay un informe muy reciente del Congreso que dice que estamos en en casi todos estamos en este momento en ceros, salvo en el de formalización de tierras. Y es increíble, el país lleva discutiendo el tema de la salud un año de manera intensa y el Plan Nacional de Salud Rural todavía, ese todavía ni siquiera ha sido aprobado. Y esto no es una coincidencia, es un reflejo, digamos, del país en que vivimos. Y es que no hay, y era la gran oportunidad que era el acuerdo de paz. Yo vuelvo a eso, que es como un trasatlántico que no se mueve, que va siempre en la dirección y dice, bueno, hay que tratar de moverlo un poco para que le ponga atención al resto del país, que el acuerdo sí va de palanca para eso, pero ni con el acuerdo lo hemos logrado y ya voy a volver a esto. Y dentro de ese asunto de la reforma integral están los llamados PDEs, programas de desarrollo con enfoque territorial que comenzaron con mucho entusiasmo, 250 mil personas participaron en su elaboración primera en el 2017-18, pero que hoy están desdibujados, no se sienten en el territorio y la gente ya se queja de que se acabó esa interlocución y esa interlocución estaba en la base, ya termino, esa interlocución estaba en la base de lo que en su momento llamamos la idea de la paz territorial, que era no simplemente llevarnos programas técnicos, sino realmente entrar en una relación distinta entre las autoridades y la sociedad, entre las autoridades y las comunidades y construir conjuntamente la paz. ¿Qué hay que hacer? Yo termino solamente mencionando tres cosas que me parece que son las más evidentes. La primera es absolutamente necesaria una nueva política de seguridad. Es cierto que el gobierno Petro heredó una situación pésima en materia de seguridad porque el gobierno anterior, por no querer, a mi juicio, reconocer la realidad del acuerdo de paz y los cambios que necesariamente se van a dar en los territorios, no desarrolló una política de seguridad acorde y entonces este gobierno encontró una situación desbocada con unas llamadas disidencias en crecimiento, con el EN en crecimiento, con el narcotráfico en crecimiento, pero tampoco ha encontrado la fórmula de cómo enfrentarlo. Eso es absolutamente urgente. Lo segundo es, creo yo, en este momento donde veo desde la distancia que hay como un nuevo ambiente en Bogotá, hay unos cambios, hay una apertura de lado y lado, me da la impresión, cosa que me parece muy positiva. Yo creo que hay que hacer una evaluación ponderada y sensata de las llamadas negociaciones que están en marcha en este momento. Yo personalmente lo he dicho muchas veces en público, me parece que haber graduado a diferentes disidencias de una cosa que se hace llamar Estado Mayor Central, es un grave error. Creo que el acompañamiento internacional en este caso, así como ha sido tan benéfico para todo lo demás, en este caso ha sido dañino. Creo que la primera responsabilidad en el caso de la comunidad internacional es no hacer daño. Estos señores no han dado ninguna muestra de tener ningún incentivo y lo que han hecho es copar un espacio donde antes estaban las comunidades tratando de ver cómo se implementaba el acuerdo. Eso lo tenemos que recuperar. Y termino simplemente con el último punto es, se habla mucho en Colombia, todo el mundo oye todo el día hablar de un acuerdo nacional. Ese compromiso de un acuerdo nacional, embajador, está en el acuerdo. Está en la introducción del acuerdo. ¿Por qué? Porque había una serie de cosas que acordamos con FARC, que iban mucho más allá del acuerdo de paz, que tenían que ser decididas entre toda la sociedad, pero que el compromiso es que se iba a trabajar en ese acuerdo. Ese compromiso está ahí, ese interés está de muchos otros lados, pero lo quiero conectar, y con esto ya termino de verdad, con el punto anterior del problema de incentivos en Colombia de cómo llegar. Y es, oiga, ¿por qué no trabajarle a eso? Hagamos un compromiso de que de verdad se van a poner los recursos. Yo sé que el Plan Nacional de Desarrollo Actual reconoce la importancia de estos planes nacionales. Entiendo que están tratando de poner los recursos, cosa que me parece muy importante, pero esto hay que llevarlo a la realidad, porque si no, la gente no cree y echamos cada vez más para atrás. Creo que hay una ventana, creo que hay un espacio. No lo dejemos pasar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Jaramillo. Quiero darle la palabra a Rodrigo Londoño, quien fue el último comandante de las FARC antes de la firma del acuerdo. El último guerrillero le dijeron, pero no fue así. Llegaron otros, que es el esfuerzo de paz que tenemos que insistir. Yo soy un embajador muy tolerante con el tiempo, pero también voy a aplicar el estricto control. Entonces le damos la palabra al señor Rodrigo Londoño. Bueno, muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todas, a todos. Esto no. Seré estricto con el tiempo. Y ahora es mi jefe otra vez. Esto no. Primero que todo, también expreso una profunda emoción con ese aplauso. Aplauso que yo sé que va es para los miles de hombres y mujeres que toman la decisión de dar las armas a un lado y se mantienen firmes en este proceso. A pesar de todas las vicisitudes, a pesar de todos los tropiezos, a pesar de todos los obstáculos. Y de seguro que llevaré ese mensaje que he recibido acá. Y una profunda emoción también al escuchar al representante de la Unión Europea, que no es capaz de pronunciar bien el nombre y muere, con el cual nos conocemos desde hace bastante rato, desde hace bastante rato, fue a Colombia. Y recuerdo que aquella primera vez una serie de preguntas que yo le hice y pues a partir de su experiencia como diplomático y experiencia de otros procesos, nos sirvió de mucho todas las recomendaciones que en aquel momento nos hizo. Pero digo, valió la pena, aunque ahora ha sido escuchar eso, de cómo se mantiene el apoyo de la Unión Europea a este proceso. Esta mañana estuve hablando con varios eurodiputados y también pues recibí ese mensaje de que se continúa el apoyo a siete años. Increíble también cuando uno comienza a reflexionar. Parece mentira. Siete años que lo hubo reflejado. Yo no sé si ustedes habrán visto la mayoría el coro de niños y niñas de hijos de firmantes que está en Colombia en un proceso muy interesante, como un ejemplo de reincorporación y de reconciliación. Y allí ya uno ve los niños de los primeros niños ya con siete años, con ocho años, fruto de de todo este proceso. Siete mil han nacido. Siete mil han nacido de terapia. Siete mil han nacido. Bueno, estos son los que están en Bogotá. Nos toca armar coros en las otras regiones. Y aprovecho para reiterar algo que yo siempre de los primeros momentos que me ha tocado hablar del reconocimiento y el papel de la comunidad internacional en este acuerdo. Hay otros elementos que fueron incidieron de manera positiva, pero la vinculación de manera propositiva de la comunidad internacional fue clave, fue fundamental desde el inicio del acuerdo. Yo recuerdo los temores que algunos compañeros se fundaron cuando se planteó el acompañamiento por parte de Noruega. y alguien dijo de la dirección dijo, pero es que ese país pertenece a la OTAN. Y bueno, y Cuba, el cual nos brindaba a nosotros confianza y el papel del presidente Chávez, que fue una condición sine qua non que pusimos nosotros para arrancar el proceso, la cual se aceptó con muchos, con muchos temores de parte del presidente Santos. Y que día yo conversaba con él y decía es necesario que se le reconozca al presidente Chávez el papel que jugó y la seriedad que tuvo ante el proceso toda la etapa secreta. Fue mucha la logística que se trabajó desde Venezuela. El doctor Ramillo es testigo de eso y no se salió ni una sola información de lo que estaba en ese proceso de la etapa de la etapa secreta. Yo creo que es un reconocimiento que hay que hacerle. Así como el reconocimiento a Noruega y a Cuba en toda esa etapa secreta, que también tuvo sus dificultades, hubo con actos de rompimiento y el papel que jugaron ahí fue muy importante para darle continuidad a esa etapa, que fue también una etapa dura y difícil, que yo creo que algún día tienen que escribirle a los protagonistas de ese momento. Porque de ahí se sacan lecciones. Yo creo que de ahí se sacan lecciones. Que yo digo sería muy importante que este los, por lo menos a los que el presidente Petro ha puesto al frente de trabajar por la paz total las conozcan. Que son contextos distintos, pero de ahí enseñanzas que de todas maneras se pueden generalizar. Y quiero aprovechar para hacer un reconocimiento muy especial a Cuba, que como nos dijo Raúl en Cartagena, no tiene dólares para darles como tiene la Unión Europea y el resto de comunidades generales, pero tiene la posibilidad de formarle médicos para la paz de Colombia. En este momento ya hay más de, hay casi 700 jóvenes colombianos, la mayoría o por no es la totalidad de sectores muy humildes, algunos firmantes, víctimas, hijos de militares, hijos de policías que están allí formándose, ni está ya a punto de salir la primera promoción. Ya salieron tres, porque tenían algunas en materias adelantadas, pero estaba por salir la primera promoción de 70 compañeros médicos para regresar a Colombia formados por Cuba en medio de una situación que no quiero necesario aquí explicarla, que todos la conocen. Entonces quería aprovechar este escenario para ese reconocimiento. Y ahí para adelante, pues siempre han estado ahí con nosotros. Y vuelvo y reitero que con ese solo mensaje, yo aquí me voy muy satisfecho de decirle a los compañeros nuestros, a todos los firmantes, la Unión Europea se mantiene firme en el apoyo al proceso de paz. Y tengan la plena seguridad también en el compromiso a nombre de todos que no vamos a desfallecer. Hay retos muy difíciles. Yo no quiero referirme a todo lo que he dado desde el primer día. Han sido muchas dificultades, pero estamos con mucho optimismo porque estamos con un presidente del cual estamos convencidos que está trabajando por implementar el acuerdo en su letra y en su espíritu. Hay dificultades que esperamos se vayan superando. Esperamos que los que está colocando el frente en esta nueva etapa lo entiendan, entiendan el acuerdo, lo lean, lo conozcan en su letra, pero vuelvo y repito y en su espíritu que eso es muy, muy importante, porque el acuerdo fue en un contexto y en una situación y las dinámicas políticas y económicas y sociales del país van evolucionando y por eso también el acuerdo tiene que enmarcarse entre esas dinámicas que van cambiando. Y el llamado me uno al llamado de Inmoreg la necesidad del consejero de paz de la implementación. Es algo que nos prometió el presidente Petro en Mesetas cuando allí delante de todos los compañeros de aquel espacio le dijo Danilo usted está con mucho trabajo encima. Este tema de la implementación hay que dejarlo a un lado y vamos a nombrar un consejero en propiedad. Yo no soy quien para juzgar porque no se ha podido hacer, pero sí se está necesitando articular. Porque es que es mucho, es que es cuando uno pone a mirar en detalle todo lo que hay que hacer en la implementación. Son muchas cosas que hay que articular del Estado. Yo sé que el presidente Petro lo hizo de muy buena fe, quitar toda esa burocracia que había en Palacio de Nariño. Pero bueno, ayer lo de la implementación de pronto no se dio cuenta de lo que esto estaba significando al quitar esa consejería. Él plantea que todos los ministerios son ministerios de paz. Sí, pero eso se necesita articularlo y necesitamos ese enlabón que jalone toda la cadena en función de cumplirle. Porque este acuerdo no lo hicimos para nosotros, este acuerdo fue para Colombia. Y este acuerdo fue hecho con el aval y con la Comunidad Internacional, por lo cual también tenemos la obligación de responderle y de ahí que terminaría con ese llamado. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Sergio, por participar aquí. Inmediatamente vamos con el siguiente panel y quiero llamar a Alejandra Miller, que es directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización en Colombia, y a nuestro amigo Carlos Ruiz Messiu, que viene como representante del Secretario General de las Naciones Unidas y jefe de la misión de verificación en Colombia. Y antes de comenzar quiero reconocer especialmente la presencia en este evento de las delegaciones oficiales de los gobiernos de Alemania, Suecia, Noruega y Bélgica, y también la presencia de mis colegas embajadores de América Latina que respondieron a este llamado y yo se los agradezco profundamente, Chile, Cuba, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Venezuela y Costa Rica. Entonces, Alejandra tiene la palabra. Vamos a controlar un poquito el tiempo, aunque creo que... Bueno, estamos un poco colgados, pero tiene la palabra. Hola. Decía que muchas gracias al señor embajador Jorge Rojas y a todo el equipo de la embajada y a todas las personas que han mostrado el interés por este evento que me parece de la mayor importancia. Yo quisiera empezar muy rápidamente yendo como al centro del asunto y es... de la unidad de implementación hemos venido haciendo seguimiento, digamos, mostrando avances importantes en este proceso. Así que me han pedido mostrar un poco esos avances y después quisiera dejar dos mensajes más. Sin duda, y lo dijo Sergio hace un rato, pues seguimos... un enorme desastre en términos de la implementación de la Fuerza de Paz. Un enorme desastre vinculado a una precaria implementación de la Fuerza de Paz. Aún en los procesos en los que se suponía existían más avances, en el proceso de la implementación de ex-patientes a la vida civil, que sin duda tuvo algunos avances, pero cuyo enfoque, sin duda alguna, era una... ...activamente su proceso de reincorporación a la vida civil. Voy a poner un ejemplo. En una... ...es el de la variante en Tumaco, a 150 familias, personas en reincorporación y sus familias, el gobierno anterior compró 14 hectáreas de tierra. Es decir, que pueden desarrollar en términos de proyectos productivos, etcétera, ¿cierto?, frente a esas circunstancias. Nosotros hemos insistido en que los y las firmantes del Acuerdo de Paz son sujetos de la reforma agraria. Haber firmado el punto 1 del acuerdo, también, digamos, les autoriza a poder aspirar a tener tierra para desarrollar sus procesos de vida y sus proyectos productivos. Y estamos avanzando. Hoy el gobierno nacional ha comprado un poco más de 3.150 hectáreas de tierra para firmantes del Acuerdo de Paz, en comparación con 615 que se habían comprado en el gobierno anterior. En términos del catastro multipropósito, que fue muy importante porque es la manera como se ordena el campo, saber qué es lo que hay en la ruralidad colombiana, pues es un reto también enorme. Recibimos el país con un 9.4% de actualización catastral y la meta que nos hemos propuesto en este gobierno es llegar al 70% del país en términos de ese proceso de actualización catastral, que eso equivale a 583 municipios. Esa es la meta. Este año avanzamos en esa actualización catastral en 128 municipios, es decir, 31 millones de hectáreas. Creo que vamos avanzando por buen camino en términos del catastro multipropósito, que también es uno de los elementos centrales de la Reforma Rural Integral. En términos de los PDET, que también fue uno de los instrumentos más importantes para eso que Sergio decía ahora, era ver cómo generábamos un proceso de integración de aquellos territorios abandonados y excluidos por el Estado, en términos generales, en el país, y se construyen estos programas especiales territoriales para generar un proceso de inversión específica y garantizar esa inclusión de estos procesos. Debo decir que en este momento el gobierno ha invertido en este, un año larguito, 1.73 billones de pesos para la inversión en proyectos en este sector. Pero, sin duda, todavía también es un reto en algo que decía también, creo que Rodrigo, y es cómo empieza esto a materializarse y a verse también en los territorios. ¿Ya? ¿Me quedó un minuto? No. Fatal. Bueno, yo creo que también de esa manera hemos avanzado de manera importante en el PENIS, en el proceso de reincorporación, como les decíamos hace un rato, también en ese nuevo enfoque del proceso de reincorporación. Ya tenemos hoy el sistema integral de reincorporación que nos va a permitir generar una... ...en términos del Estado. Recibimos que el 70% de los proyectos productivos de las personas firmantes del Acuerdo de Paz estaban en crisis de sostenibilidad. Así que definimos también una estrategia para avanzar también en ese proceso. Y yo quiero resaltar dos cosas que me parecen importantes para terminar. Una, el 87% de los firmantes siguen vinculados al proceso de reincorporación. Y yo creo que esto es importantísimo porque muestra la decisión y la voluntad política de los firmantes del Acuerdo de Paz con la paz. Es decir, 87% que se mantuvieron construyendo y que se mantienen, construyendo no solamente sus procesos individuales y colectivos de tránsito a la vida civil, sino también esos procesos de construcción de paz. Y algo que me parece importante es que él ya terminó el informe de la Comisión de la Verdad hace un año. En el plan de desarrollo actual existe 85 artículos que contemplan las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad. Y tal vez una de las recomendaciones más importantes que trae el informe es precisamente la necesidad de avanzar en la negociación con todos los grupos armados que existen hoy en el país. La Comisión de la Verdad, de hecho, va más allá. Dice que hay que dialogar con todos, incluidos aquellos que tienen, por supuesto, altos componentes de criminalidad, narcotráfico, etcétera. Con todos hay que dialogar porque ya sabemos por una historia de más de 60 años que la solución militar no nos ha conducido sino a 10 millones de víctimas y necesitamos poner fin a la guerra. Entonces no existe una contradicción, como lo decía también hace un rato en el almuerzo, entre avanzar en estas negociaciones, diálogos, conversaciones y sometimientos, que es lo que hemos llamado la paz total, con la implementación del acuerdo de paz. La implementación del acuerdo de paz sin duda generará confianza en aquellos grupos que están en estos procesos de conversaciones y negociaciones. Pero también es cierto que si no avanzamos en esa paz total y en esas conversaciones cada vez va a ser más difícil llegar a estos territorios a implementar el acuerdo de paz. Ya lo decía también hace un rato, este tema del catastro multipropósito, hay municipios en donde los funcionarios no han podido entrar a algunos territorios porque sin duda estos grupos que cogieron ventaja precisamente por la no implementación del acuerdo de paz en estos territorios pues no permiten que estos funcionarios entren. Y cierro diciendo que sí es muy importante el acompañamiento, en este caso de la Unión Europea, pero de la comunidad internacional, tanto para el proceso de implementación, ahí agradezco, aprovecho a la misión de verificación que ha estado muy cerca, pero sin duda para que la implementación sea una realidad tenemos que acompañar también este proceso de paz total que se está adelantando con diversos grupos y en ese sentido pues también damos las gracias a la comunidad internacional, a la Unión Europea, que también ha estado cercano y por supuesto la misión a acompañar estos procesos de paz total porque la alternativa no puede ser la guerra total e infinita en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos, bienvenido y entramos en materia seguida. Creo que te va a tocar usar este. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto y gracias, embajador Rojas, por la invitación y por la organización. Realmente es un honor para mí, como representante del secretario general de la ONU Colombia, estar acá. Con estos paneles también de lujo, me da mucho gusto estar aquí con los protagonistas principales de esta historia de éxito, con los negociadores Sergio Jaramillo y Rodrigo Londoño, con los implementadores actuales, principales de este acuerdo histórico, con las víctimas, con la JEP, una institución sumamente importante también derivada del acuerdo, y la comunidad internacional, países garantes, y no se diga en todo este marco con la Unión Europea, que yo comentaba que es difícil encontrar un aliado tan sólido a través de los años para Naciones Unidas en Colombia como la Unión Europea, en la persona Damon Gilmore, y también con su embajada de la delegación de la Unión Europea allá en Colombia. A ver, yo creo que me voy a enfocar en la frase que hacía al viceministro, que también saludo, Francisco Coy, de los siete años, porque este tema de llegar a los siete años creo que eso ilustra muy bien lo que ha sido y es el acuerdo de paz en Colombia. Él decía, muy bien puesto, los acuerdos de paz menos de la mitad llegan a un quinto año, el de Colombia lleva siete. Y eso provoca una pregunta y hay que buscarle las razones. Para mí hay tres muy básicas y seguramente habrá más. La primera tiene que ver con el propio acuerdo y la manera en que se hizo este acuerdo. La inclusividad, hay una relación entre inclusividad de los acuerdos de paz y durabilidad de los acuerdos de paz. Y este acuerdo que, además de los negociadores, llevó a las víctimas, llevó a plataformas de mujeres, en general a la sociedad civil, a pueblos étnicos, a la mesa y a su contribución. Esa inclusividad ha sido muy importante, tanto en su gestación, que le da esa apropiación nacional del acuerdo de paz, no solamente de las partes, sino de la sociedad. Ha sido muy importante para esa solidez, pero también porque han sido unos baluartes para la implementación. Han sido socios, aliados nuestros, pero en general, digamos, en el país para su implementación. El segundo, yo diría, tiene que ver con la propia implementación. Para llegar a un séptimo año se tiene que estar implementando. Y los logros, y ya Eamon Gilmore recorría algunos de ellos muy relevantes, que a veces se nos olvidan en la cotidianeidad ya de llegar a los siete años. La propia dejación de armas que hizo las ex FARC fue importantísima, obligación principal, y se hizo de manera excelsa, en tiempo récord, en cuanto a armas por guerrillero, exguerrillero. La propia transformación en un partido político que también se comentaba, no solamente es una transformación formal, ha sido una transformación sustantiva. Ha habido ya claramente un comportamiento legislativo, con iniciativas de ley, con debates de control político, muy importantes para el país. Y hay una aceptación también de esa participación política a nivel, digamos, nacional de las antiguas FARC, hoy Partido Comunes en el Congreso. Otros logros muy importantes de la implementación básicos. La JEP, y esto recuerdo que me lo destacaba Eamon en años anteriores, muy extraño que una exguerrilla, no sometida al Estado, sino negociando un acuerdo de paz, reconozca haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en la JEP. Y eso ha sido un punto de inflexión y es algo, además, también histórico, producto seguramente de una combinación entre la institucionalidad que permite ese reconocimiento y la voluntad también de los exguerrilleros de tener esa actitud de reconocimiento que también, por otro lado, es fundamental para las víctimas, para la no repetición, para la reconciliación nacional, que en última instancia, digamos que es de los objetivos principales de un acuerdo. Dentro de la implementación, también hay que decirlo, han avanzado algunas áreas. Alejandra mencionaba ahora la reincorporación, probablemente es de las que más avanzó en cuanto a números, por lo menos, en cuanto a porcentajes ya, que obviamente el porcentaje se ha ido incrementando también ya este año, del 87% que comentaba Alejandra. Y algunos otros elementos en la reforma rural, avanzó algo de los PDEs, que decía ahora Sergio en cuanto a su elaboración de los PDEs, con participación de las comunidades, etcétera. Y otros elementos del acuerdo. Y eso le ha permitido también llegar a este séptimo año, ahora con muchos retos y todavía con muchos pendientes por delante. En la propia reincorporación, el tema de la sostenibilidad, que ahora se ha ido trabajando. Y yo destacaría ahí dos temas de mayor profundidad que han quedado rezagados y que son muy importantes para priorizar ahora. La reforma rural, precisamente, el capítulo étnico mismo, porque son aparte elementos que son los transformadores del acuerdo. Ese acuerdo, que hay que seguirlo celebrando todas las veces que podamos por sus contenidos y, como decía yo, y su proceso de inclusividad, pues es una hoja de ruta para el país. Yo creo que es el último gran acuerdo de paz comprensivo que tiene el mundo. Su dimensión, por eso, va más allá de las fronteras colombianas y es importante para el mundo también por eso. Y esos elementos transformadores se quedaron rezagados en los años anteriores, la reforma rural, por así decirlo. Entonces, ¿qué celebramos también? Que el gobierno actual está priorizando reforma rural con mayores recursos a todo el tema agrario, 60% del presupuesto de aumento, está priorizando la adjudicación, está priorizando la formalización. Se ha avanzado más en este año que en los años anteriores en formalización y adjudicación. No obstante que las cifras, obviamente, muy lejos todavía de los 7 millones de hectáreas en un caso, 3 millones en otro. Pero vamos, se está avanzando, está avanzando en el capítulo étnico también, que se ha quedado rezagado. Y bueno, quedan todavía claramente muchos otros elementos. Entonces, yo lo que, para que no me corrijan, yo sé, pero voy a adelantarme, porque aparte viene el siguiente panel, es el de las víctimas. Y si las víctimas están en el centro, tienen que tener el tiempo suficiente para poder hablarnos también. No, yo solamente quisiera también ahí volver al tema del rol de la comunidad internacional. Obviamente, nosotros como Naciones Unidas, los diferentes países, como decía Cuba y Noruega, con un rol excepcional y fundamental, la Unión Europea, también en la propia arropamiento, el Consejo de Seguridad y también en el continuo apoyo político y en el continuo apoyo en materia de cooperación. Y decir ahí, nada más, algo que recordaba ahora en el evento principal de los aniversarios, que los aniversarios sirven, a mi juicio, para dos cosas. Uno, para celebrar, siempre hay que celebrar, digamos, ahora el cumpleaños número 7 del Acuerdo de Paz. Pero también para renovar votos y renovar compromisos. Y entonces el llamado y la invitación, sobre todo en este foro, a la Unión Europea, que estoy seguro, como lo decía Imon ya, que están muy comprometidos y lo he hecho de manera general, y también nos comprometemos como ONU en este momento, en este acuerdo, es primero a celebrar y a seguir celebrando, y esta es una celebración, embajador, y hay que tomarlo así, pero también a seguir renovando el compromiso del apoyo a Colombia, de seguir apoyando esta historia de éxito que el mundo la necesita más que nunca, pero también el propio proceso colombiano sigue necesitando el apoyo continuo, de todo tipo, particularmente de aliados tan importantes como la Unión Europea, pero bueno, en general, de la Comunidad Internacional. Así que ese sería, digamos, el llamado nuestro, pero también nuestro propio compromiso de seguirles acompañando. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Carlos. Y vamos enseguida con las víctimas que acaban de ser mencionadas aquí y la visión de la justicia especial para la paz. Así que yo invito para que pasen aquí Leila Ordóñez, Jaime Luis Arias, y el doctor Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP. Quiero aprovechar el momento para hacer un reconocimiento a la presencia de nuestros eurodiputados, Javi López y Mónica Silvana, que han sido apoyo sustancial para todo el esfuerzo de paz desde el Parlamento Europeo. Muchas gracias por todo lo que hacen, muchas gracias por todo el esfuerzo y muchas gracias por estar aquí. Leila, vamos a hacer un breve recorrido sobre el tema de víctimas, muy breve porque tenemos el tiempo un poco libre, pero tienes la palabra. Bueno, reitero los agradecimientos y he traído los deberes hechos, así que el tiempo justo. Bueno, mi nombre es Leila Ordóñez, resido en Madrid, España, desde hace 23 años. Hago parte de cerca de un millón de personas colombianas exiliadas en distintos países del mundo. Fui desplazada por la violencia de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano en un momento en el que el proceso de diálogo entre el gobierno de Andrés Pastrana y la entonces guerrilla de las FAREP daban un atisbo de esperanza. Sin embargo, nada más alejado de la realidad, el gobierno aprovechaba para entregar a Colombia a una guerra fratricida camuflada bajo la lucha antidrogas que se llamó Plan Colombia y que amenazaba a toda Latinoamérica. Y se parte entonces de los miles de desplazados forzados que cruzamos la frontera y que, aún lejos de Colombia, continuamos luchando contra el Alca, contra el Plan Colombia, trabajando sin perder la esperanza por una salida política al conflicto armado colombiano. A causa de ello, fuimos perseguidos en nuestros lugares de exilio, se nos espió y judicializó a través de la Operación Europa, la que particularmente me llevó a ser detenida en 2011 a petición del gobierno colombiano. Fui llevada a la Audiencia Nacional de Madrid acusada del delito de terrorismo. La causa alegaba la petición del gobierno atacar al Plan Colombia, crear una asociación para la defensa de los derechos humanos y una prueba insalvable que mis padres habían pertenecido a la Unión Patriótica. A pesar del asedio permanente, desde la constituyente de exiliados, organización a la que pertenezco y a la que hoy represento, continuamos trabajando por la salida política. Estuvimos activos y propositivos cuando se empezó a hablar de diálogo. Para nosotras y nosotros fue la oportunidad de repensarnos el país, un país justo, equitativo, que permitiera una paz duradera. Acudimos a La Habana, enviamos propuestas de cara a recoger a las víctimas en el exilio. Para nosotros y nosotras, el sistema integral de verdad, justicia y reparación significa un gran avance. Por ello, no dudamos en participar de los nodos que se crearon cuando la Comisión de la Verdad miró al exterior para recoger los testimonios de cientos de víctimas que permitieron la construcción del informe final en el exterior. Por lo mismo que hemos llegado a la justicia especial para la paz, a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, a que les conminamos a cumplir con el mandato del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Después de siete años de la firma del acuerdo de paz, seguimos en ese camino, porque el acuerdo es la base del cambio de país. Su implementación completa permitirá aminorar las causas que dan origen al conflicto. Insistimos en el cumplimiento del acuerdo que permita la escarcelación de las y los firmantes de paz que continúan en las cárceles debido al incumplimiento del compromiso otorgado de amnistía lo más amplia posible a todos los firmantes del acuerdo de paz. Hacemos un llamado a la Cancillería para que acometa los oficios que permitan a Ricardo Palmera, Simón Trinidad, retornar a Colombia y continuar su proceso ante la jurisdicción especial para la paz, así como acogerse a las garantías que conlleva el acuerdo. Denunciamos la violencia sistemática contra la población firmante de paz. Desde la firma del acuerdo van 407 asesinados. Igualmente, denunciamos la violencia continua contra los líderes sociales. Desde la firma del acuerdo van más de 1.500 asesinados. Hoy se viene hablando de la reforma 1448 para actualizarla de acuerdo a lo firmado. Sea la oportunidad para insistir en el reconocimiento jurídico del desplazamiento forzado transfronterizo o exilio como hecho victimizante y abrir el registro para que los cientos de víctimas que aún no hemos sido reconocidas por el Estado colombiano podamos registrarnos. Para finalizar, agradecer a quienes hicieron posible el histórico acuerdo, a las altas partes contratantes en cabeza del Estado colombiano y la guerrilla de las FAREPE, a la comunidad internacional representada en los países garantes y acompañantes, a Enrique Santiago, que instruyó el derecho de todas las víctimas en un marco jurídico de derecho internacional e, indudablemente, a la Comisión de la Verdad por mirarnos, por juntarnos, por reconocernos y permitir que tantas otras instituciones miren a las víctimas del conflicto armado en el exterior como parte de ese país que nos seguimos pensando en una paz justa, una paz total. Como estamos hablando de cuidar la vida y de la paz, nos despedimos con un recuerdo, un deseo de libertad y justicia para el pueblo de Palestina, que está siendo víctima de un atroz genocidio. Como defensoras y defensores de derechos humanos, no podemos callar ante tal brutal agresión. Muchas gracias, Leila. Le damos la palabra a Jaime Luis Arias, resaltando la importancia que tiene la presencia de la mujer como representación de las millones de víctimas y a los pueblos indígenas que nos acompañan hoy aquí. Jaime. Bueno, Chayena, buenas tardes en nuestra lengua original. Con el permiso de la madre naturaleza, de los ancestros de este territorio, traemos un saludo desde el corazón del mundo. Habitamos los pueblos huihuas, que está aquí presente, el pueblo garhuaco, el pueblo congui, nuestro pueblo cancuamo, a nombre de los pueblos indígenas de Colombia, a través de la Organización Nacional Indígena de Colombia. De verdad también un agrado agradecerle al embajador, saludar también a todo el gobierno nacional por esta gran iniciativa, a los firmantes, a Naciones Unidas, a los delegados de la Unión Europea y a todos los asistentes. Sé que es un reto el tiempo, ¿no? Y los indígenas hablamos un poquito largo, precisamente compartiarnos en el almuerzo que así mismo pasó para que hubiera hoy, que estamos viendo muy simbólicamente la imagen de la conmemoración parece un siete, pero también parece la paloma de la paz y se parece a nuestra hoja sagrada, el ayo, que es símbolo un poco de lo que podíamos decir inicialmente. Estamos aquí con una gran responsabilidad de traer un mensaje, quizás con mucho respeto de todas las víctimas del pueblo colombiano, también los sobrevivientes, los exiliados, en nombre de ellos que han partido. Quizás acá debiera estar en este momento un gran líder de nuestros pueblos indígenas que contribuyó mucho a que este gran logro del capítulo éndico, Luis Fernando Arias, también otros hermanos del pueblo afro que fueron fundamentales y por supuesto la cooperación internacional en cabeza del gobierno europeo, de Estados Unidos, para que pudiese escucharse. Parece paradójico, pero nos han dado la tarea y quisiera resaltar cuatro puntos a modo de contrastar lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que estamos visionando con lo que nosotros llamamos la paz integral. Porque, digamos, hablar de que la víctima es el centro, la centralidad de la víctima en los acuerdos de paz tiene que trascender más allá del documento del discurso, sino la práctica. Para nosotros, la sierra que hablamos, hablar de paz es un principio de armonía con la naturaleza, con los elementos que nos armonizan la naturaleza y por supuesto nosotros como hermanos. Por eso, el corazón del mundo es como ese centro y las víctimas y por eso los simbólicos no solamente de la paloma, sino del bastón de la paz. Las víctimas nos consideramos como ese bastón de la paz para sostener que hay ese equilibrio en la visión, pero sobre todo en la afectación histórica que reconocer la labor de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad porque pese a todo decimos en Colombia somos un pueblo sin memoria, ¿cierto? Fácilmente olvidamos y dejamos a un lado las cosas buenas incluso hasta las cosas malas. Entonces, ahí nos plantea los más de nueve o diez millones de víctimas. Hay un reto del país de poder aportar, contribuir a la reparación, a la justicia, a la verdad, a la impunidad y creo que hay unos instrumentos fundamentales en el acuerdo. Para nosotros comparamos el capítulo étnico como un hito así como es la misma constitución del 91 cuando se nos consideraba a los pueblos indígenas como salvajes, quizás cuando se incluye la ley colombiana, la ley 70 del 93 que incorpora los acuerdos internacionales y el capítulo étnico digamos es como un bastón porque precisamente no fue fácil que se entendiera ni del gobierno ni mucho menos de la FARC que era fundamental que tendría que haber paz con las víctimas, con la sociedad civil. Creo que ese gesto marca un aporte muy importante y partimos entonces que no se puede ver solamente cuando hablamos nosotros que la guerra no es solamente dejar las armas. La guerra va más allá de buscar una cultura, de buscar un relacionamiento y un respeto por la naturaleza, por lo que somos, por la responsabilidad que tenemos. En ese sentido precisamente ahí centramos en que para nosotros se logra remarcar que víctima es el territorio, víctimas son otros elementos adicionales que han sido afectados históricamente por otras políticas económicas, por otros grupos, pero también incluso nuestra sagrada hoja de hallo es víctima por el uso que se ha dado indiscriminado y que ha tenido repercusión a esos intereses históricos de recursos que hay en nuestros territorios y por eso la importancia de redimensionar ese concepto y creo que cuando se hablaba de paz estable y duradera un poco esa era la visión de la paz territorial lo decimos porque en su momento el presidente Juan Manuel Santos siendo ministro de defensa entendió ese mensaje de nuestros grandes sabios vamos en la sierra lo incorporó en la política a pesar que tuvimos un proceso fallido del proceso de justicia y paz también creo que es un precedente que no se puede porque se hizo sin las víctimas precisamente y eso aún sigue costando porque hoy se da en nuestro territorio presencia de esos grupos que supuestamente se desmovilizaron y hoy llegan con más fuerza a dolorosamente afectar los derechos del territorio y de las víctimas eso como un ejercicio real que plantea un desafío como para también redimensionar lo importante además de los asuntos estructurales y por eso el presidente Juan Manuel Santos recibe un bastón un mandato de la paz al igual que el actual presidente Gustavo Petro recibe un bastón para cuidar la vida como ahí se plantea hay elementos complejos que hoy se están dando y son el llamado que hemos hecho en esta gira por la Haya por París por Madrid y acá en caminar por el territorio por la vida por el territorio y la armonía de los pueblos para que haya una paz integral en la realidad en los avances importantes que ha habido en este siete años porque además de centralizar este capítulo étnico crea una salvaguarda y unos mecanismos para que se dé esa participación y haya progresividad en los derechos en las decisiones y en las medidas que hoy se están implementando efectivamente no fue sencillo pero se logró y digamos hoy hay resultados muy importantes en materia de participación creo que además de Luis Fernando la vicepresidenta en ese momento hizo parte de ese ejercicio de integración Francia Márquez la misma directora de la unidad de víctimas ya hoy tiene un rol importante en este escenario y bueno hoy tenemos embajadora indígena también para el mundo que tiene un rol fundamental digamos se están mostrando hechos pero indudablemente el reto en el balance en el recientemente pacto que se acaba de suscribir precisamente en Bogotá con la suscripción es que hay un rezago en la implementación de no solamente el punto de las víctimas a pesar que hay un balance del 50% solamente del 8 al 12% se ha avanzado en la implementación se requiere y el compromiso que vemos de este gobierno con lo que se ha logrado en el actual plan de desarrollo es que hay una aceleración de esos mecanismos e instrumentos en la IAMPE en precisamente los mecanismos de PDET y en las garantías de derechos que hoy se tienen resaltamos el trabajo que la jurisdicción especial para la paz en la articulación con la jurisdicción especial viene también estableciendo el enfoque de justicia restaurativa frente a esa visión también integral de proteger los derechos el reto de la implementación y por supuesto digamos sobre ese escenario como un tercer asunto hoy hay dos complejidades frente a lo que nosotros llamamos las garantías de no repetición la voluntad está en que se pueda efectivamente dar el cumplimiento a esos mecanismos y a esas políticas esa inclusión no solamente de los pueblos étnicos de toda la sociedad pero al mismo tiempo dimensionar de cómo en la práctica hoy se dan garantías de no repetición cuando los factores estructurales del conflicto aún persisten no solamente grupos armados también intenciones de explotación ilegal ilegal en el territorio megaproyectos mineros y otros factores que efectivamente aún siguen persistiendo en los riesgos y la garantía frente a la protección de los territorios y de los pueblos frente a las amenazas y la presencia de los grupos tiene que seguir siendo una prioridad el reclutamiento que nuevamente vuelve a plantearse un desafío y por supuesto digamos los nuevos escenarios que plantean cómo los pueblos no vemos dos pases no vemos la paz total y la paz dudadera aparte la vemos un ejercicio articulado porque precisamente tiene que ser la continuidad de que efectivamente se logre incorporar ese ejercicio de inclusión de justicia social y de prevenir con un llamado a que se creen los mecanismos humanitarios de prevenir que sigan creciendo las víctimas y que más bien haya semillas de vida como decimos de paz y logremos la paz no solamente entre nosotros sino el Estado hoy nuestros mayores hablan que la política de paz total y la política de Colombia potencia de la vida pasa porque quienes han sido los máximos responsables también reconozcan el daño que se ha hecho al pueblo colombiano a los pueblos étnicos e indígenas y resalzan ese camino para la reparación que hoy hay otros mecanismos creados para reparar integralmente las víctimas pero también el cómo no solamente es una responsabilidad del gobierno de las víctimas sino de todos los actores del Estado colombiano del Congreso de las Cortes de la sociedad civil que debemos contribuir a esa paz integral esa paz total y por supuesto los pueblos indígenas hablan de caminar la palabra y es muy difícil interrumpirla pero me tocó sí señor y por supuesto para cerrar estamos conectados y ya el embajador sabe que está conectado al corazón del mundo el gran papel reconocer el gran papel que ha tenido la cooperación internacional la Unión Europea la misión y el gran papel que continúa porque apenas van siete años en la sierra son nueve después nueve veces nueve para que puedan lograrse resultados reales en el tiempo entonces agradecemos reconocemos ese gran esfuerzo y trabajo y esperemos por supuesto que podamos lograr materializar ese sueño que tenemos todos los colombianos en especial las víctimas de que haya paz duradera estable integral con la naturaleza con la biodiversidad con el agua para que nuestras nuevas generaciones puedan disfrutar este mundo este territorio en paz Hasay Hasay muchas gracias Caminar la palabra así hablan nuestros pueblos indígenas camine usted la palabra apreciado presidente de la JEP Bien Buenas tardes a todas y todos muchas gracias Jorge por este evento maravilloso y por la invitación que nos extiendes para la jurisdicción especial para la paz pues es un honor y un gusto hacer parte de esta celebración la jurisdicción como ustedes saben fue una de las decisiones que se tomó en el acuerdo junto con la creación de la comisión de esclarecimiento de la verdad que terminó su labor el año pasado haciendo esta presentación de conjunto de informes muy rico que hizo un gran aporte al conocimiento del conflicto y del país y a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que sigue funcionando junto con la jurisdicción especial para la paz se trata de un tribunal que tiene por función el investigar juzgar y sancionar los crímenes más graves ocurridos durante 50 años del conflicto armado en Colombia la decisión que tomaron las partes negociadoras fue la de crear un tribunal independiente que es separado de la rama judicial del país pero hace parte del poder judicial en Colombia es una alta corte que tiene unas características especiales y quiero referirme a algunas de ellas que son bien importantes la primera es un principio de centralidad de las víctimas en la actuación de la jurisdicción la centralidad de las víctimas se ha materializado en la idea de participación integral que hemos desarrollado en la jurisdicción y ello significa que se ofrece información acompañamiento una parte muy importante de la jurisdicción está dedicada a ofrecer la defensa la representación judicial de las víctimas y la defensa judicial de los comparecientes nosotros tenemos barras de abogados financiadas con presupuesto público que garantizan que las víctimas y los comparecientes pueden participar de manera efectiva es por eso que hoy tenemos más de 7 mil víctimas individuales participando en los procesos y más de 300 mil a través de organizaciones colectivas de manera que esa participación es masiva acompañada e informada en segundo término la investigación el juzgamiento y la sanción como lo mencionaban hace un momento quienes nos precedían implica que tenemos nosotros juzgamos a ambas partes firmantes del acuerdo nosotros juzgamos a la fuerza pública y asimismo a los miembros de la antigua guerrilla de las FARC comparecientes obligatorios pero también tenemos competencia para juzgar a funcionarios del estado no miembros de fuerza pública y terceros que comparecen de manera voluntaria a esta altura nuestras investigaciones han desarrollado un proceso de macrocasos terminamos el año pasado nuestro proceso llamamos priorización de manera que se integraron los 11 macrocasos a los que se dedica la jurisdicción ese es el límite de la investigación de la JEP 11 macrocasos que no son hechos individuales sino grandes patrones criminales fundamentales y los más representativos ocurridos durante el conflicto el último de esos casos violencia basada en género y violencia sexual pero también en esa última generación tenemos los casos de violencia contra pueblos étnicos y territorios étnicos violaciones al derecho internacional humanitario vínculos entre fuerza pública paramilitares y terceros además de los casos que se vienen investigando desde el comienzo como los falsos positivos o el secuestro en esos casos hoy en día se han imputado más de 150 de los comparecientes de la jurisdicción y tal vez el logro que nosotros tenemos por más importante es que esas personas que ya se han acusado por graves crímenes internacionales el 90% ha reconocido su responsabilidad y eso permite que la jurisdicción realmente se convierta en una herramienta de reconciliación y no solo en una herramienta de castigo y esta es la última parte importante de la jurisdicción que es el sistema de restaurativo cuando las comparecientes aportan y reconocen responsabilidad como lo ha hecho el 90% acceden ya no a sanciones de cárcel sino que tienen la posibilidad de vincularse a proyectos que contribuyen a la reparación y a la restauración de las víctimas esperamos ahora en diciembre abrir los primeros tres proyectos en los que hemos venido trabajando de manera muy intensa un proyecto de desminado y educación en el riesgo de minas un proyecto de recuperación ambiental en Bogotá y un proyecto de memorialización y protección de territorios étnicos en el sur del país con esos proyectos seguimos avanzando reitero en la reintegración tanto de las miembros de la antigua guerrilla de las FARC como lo hemos hecho de la mano de la cooperación internacional también hemos creado junto al programa de reintegración que está muy conectado con el trabajo de Alejandra en la agencia un trabajo de acompañamiento a los miembros de fuerza pública para garantizar que puedan estar dentro de los procesos para nosotros es satisfactorio el avance que ha hecho la jurisdicción tenemos una estricta temporalidad vamos a durar tenemos dos años para terminar nuestras investigaciones diez años para terminar la actividad total de la jurisdicción y esperamos con eso hacer un aporte reitero a la reconciliación del país muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias por estar aquí por sus palabras y le vamos a dar paso a la mirada internacional para finalizar esta conmemoración así que yo quiero llamar a la señora embajadora de Cuba ante la Unión Europea y Bélgica Yaira Jiménez Roy a la señora Astin Patterson de la misión de Noruega ante la Unión Europea al señor Nils Anns secretario de Estado parlamentario del ministro federal de la cooperación económica de Alemania y a la señora Sandra Thorson ministra consejera en representación permanente de Suecia ante la Unión Europea y me paro porque aquí falta una cita voy a ha apoyado el esfuerzo de paz en Colombia y con Miguel Urbana está Isascun Bilbao nuestra eurodiputada que también ha ido a Colombia que también ha expresado el apoyo a la paz así que a nuestros cuatro eurodiputados les agradezco su presencia yo me atrevo a decir les damos un aplauso por de reconocimiento a lo que ustedes han hecho en el Parlamento Europeo por la paz de Colombia la embajadora Yaira Jiménez va a hacer su intervención y yo quiero antes de su intervención decir en nombre del gobierno y del Estado colombiano que nosotros reclamamos y exigimos que Cuba sea retirada de la lista de países que apoyan el terrorismo porque Cuba es un país que apoya la paz de Colombia Yaira bienvenido Sí muchas gracias querido Jorge muchas gracias a todos los que han venido esta tarde hermosa de celebración de recordación y de compromiso me agrada muchísimo saludar a muchísimos amigos de Cuba que han estado en La Habana durante mucho tiempo y por supuesto para mí es un alto compromiso saludo especialmente a Imon Gilmore que recién llega también de La Habana en un diálogo sobre derechos humanos y que ha sido constructivo ha sido transparente franco y por supuesto es una oportunidad para mí saludarlo personalmente es un honor para mí representar a Cuba en esta conmemoración a mi país que con modestia y discreción pero con firmeza y compromiso contribuyó a lo que los colombianos lograron con este acuerdo este acto es también un homenaje a mis compañeros cubanos que durante largos años hicieron su mayor esfuerzo para alcanzar los firmados hay muchísimos compañeros que ya no están de ello en correspondencia con ese papel discreto y modesto mis palabras serán lo suficientemente breves prometo ser breve se conmemoran siete años de un momento histórico para Colombia y para la región el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera alcanzado en La Habana Cuba entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ejército del pueblo farepe después de varios años de negociación dio paso a una nueva realidad política en la hermana nación colombiana a solicitud de ambas partes Cuba contribuyó en la medida de sus posibilidades y de manera imparcial y respetuosa con ese acontecimiento histórico que ofreció muchas esperanzas y oportunidades también a solicitud de las partes Cuba se mantuvo participando en la comisión que le ofreció seguimiento a la implementación y que de tanto se ha hablado acá esta tarde como se conoce bien Cuba ha acogido conversaciones entre grupos guerrilleros y los respectivos gobiernos de Colombia a fines de los 90 y varias veces en la década del 2000 Cuba siempre ha defendido que se cumpla lo pactado ¿qué hubiera pasado si cuando en el 2019 se suspendieron las conversaciones entre el gobierno de Colombia y el ELN Cuba hubiera accedido a la demanda de violentar lo que las partes y seis estados habían acordado? La defensa de cumplir lo acordado fue uno de los factores que hizo posible que se reinstalara la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN esa circunstancia fue tristemente aprovechada con oportunismo político para incluir a nuestro país de manera injusta y fraudulenta en la espuria lista de estados patrocinadores del terrorismo que tantos y graves daños ha provocado y provoca a mi pueblo y por eso agradezco a embajador Rojas que lo haya mencionado como agradezco a muchos amigos de Cuba que están en esta sala que también condenan la inclusión de Cuba en esta lista de estados patrocinadores del terrorismo Cuba no es víctima Cuba es un estado de paz por sobre todas las cosas creemos firmemente que el pueblo colombiano se merece la paz y que puede lograrla reitero el compromiso de Cuba en la paz en Colombia Cuba defendió y defenderá en lo que ella atañe lo que acuerden las partes Cuba ha actuado de forma discreta reitero imparcial y responsable en el interés de hallar una solución política al conflicto armado en Colombia hoy observamos con esperanza el actual impulso para lograr la paz en esta nación y por supuesto cuenten con Cuba muchísimas gracias Cuba es país ácido y es país garante de los esfuerzos de paz como lo es también Noruega y en representación de Noruega nos acompaña Astrid Pettersen primera secretaria de la misión de Noruega ante la Unión Europea así que tiene la palabra gracias señor embajador gracias amigos amigas por esta invitación y por brindarme la ocasión de expresarme ante ustedes en primer lugar como muchos de ustedes saben Noruega tiene una larga tradición en la paz y en la reconciliación nosotros participamos y respaldamos en el parlamento los procesos de paz queremos dar decir que es un hito y es importante nuestra motivación es muy sencilla se trata de salvar vidas de garantizar la dignidad humana y también mejorar la estabilidad mundial por eso nos comprometimos en el proceso de paz colombiano quiero decir que tras haber participado en estos esfuerzos de paz durante varias décadas Noruega sigue comprometida y y bueno participó en las negociaciones con NLN también aceptamos la invitación de las partes para mediar y para participar en el grupo de LNC Noruega es un donante en este proceso tanto a través del sistema bilateral como del sistema multilateral el programa de paz colombiano es ambicioso es complicado y por supuesto requiere muchos esfuerzos y tiempo porque hay distintos métodos y enfoques pero nosotros queremos creemos que un enfoque que acabe con la violencia a nivel nacional es esencial todos los colombianos tienen derecho a vivir en paz y en tranquilidad el primer paso para alcanzar esta paz integral consiste en la implementación del acuerdo de 2016 ha sido complicado no cabe duda y algunos avances han sido lentos pero quisiera aprovechar esta ocasión para reconocer algunos de los hitos y avances en primer lugar la transformación de las partes de una guerrilla en un partido político el avance en la integración y en la creación de empleo y formación y educación para los excombatientes y también el trabajo del instituto de justicia social estos logros son importantes el respaldo internacional ha sido esencial en la implementación del acuerdo y Noruega se siente honrada de haber participado en el proceso de paz colombiano sabemos por experiencia que en todo proceso de implementación lo esencial es mantener el diálogo entre las partes con lo cual la comunidad internacional puede respaldar pero nunca sustituirse al diálogo entre las partes las partes en Colombia deben de ser las auténticas propietarias del proceso de paz significa el apoyo de Noruega a estos esfuerzos de paz hay dos países garantes pero también hay dos países de la Unión Europea que queremos invitar a en este momento está la ministra consejera de la representación permanente de Suecia ante la Unión Europea Sandra Torzon nos le tía la palabra buenas tardes y muchas gracias señor embajador es para mí un placer y un honor estar aquí en este acto tan importante Suecia también está muy comprometida con el proceso de paz en Colombia y por tanto es un honor para nosotros estar aquí con ustedes con personalidades muy comprometidas con la agenda de paz en Colombia y bueno y hay que celebrar muchos años de participación y de respaldos de Suecia y nosotros seguimos comprometidos con nuestro respaldo al proceso de paz es un logro histórico como ya han mencionado varios aquí porque consisten en restablecer la paz tras varias décadas de conflicto y el proceso colombiano de paz es un proceso digamos que se mira a nivel internacional porque incluye varias partes y es muy inclusivo es un modelo porque hace frente a problemas estructurales como el desarrollo rural y el empoderamiento también de las mujeres como mencionado respaldar la agenda del proceso de paz es esencial para nosotros y para la cooperación internacional de nuestro país se trata de bueno pues de incluir todas las partes la sociedad civil las organizaciones de naciones unidas y por tanto para nosotros es un honor el haber participado en todo este proceso que hace hincapié en las víctimas y la reparación nosotros respaldamos los esfuerzos para que bueno pues se mejoren y se promueva la inclusión de las mujeres en en línea con la resolución 123 las mujeres también respaldamos la inclusión y el enfoque de género en el sistema de y las garantías de no repetición y también la participación de las mujeres en el control suecia también respalda toda la política de paz del gobierno junto con España Suiza y Alemania acompañamos las negociaciones de paz con verdaderamente valoramos todo este proceso y lo respaldamos quisiera concluir haciendo hincapié en que es esencial el respeto de los acuerdos de 2016 es la base para hacer frente al conflicto todavía quedan algunos desafíos pero estamos convencidos de que todos estos obstáculos se pueden superar con el compromiso de las partes el respeto del acuerdo requiere el diálogo de todas las partes y la credibilidad del gobierno y su capacidad de cumplir con sus compromisos este es el séptimo aniversario del acuerdo y de lo que se trata ahora es de seguir trabajando juntos y terminamos este panel con la intervención de Dils Amen que viene en representación de otro de los estados de la Unión Europea que es Alemania muy importante para los esfuerzos de paz embajador muchísimas gracias es un honor estar aquí y yo quiero también brevemente decirles que Alemania va a mantener su apoyo al proceso de paz Alemania también y esto fue mencionado por mis colegas aquí también está depuesto si el gobierno colombiano lo requiere de jugar un papel en el actual proceso con el ELN la historia de nuestra nuestro papel que que también fue basado un poco en la iniciativa personal de nuestro presidente Steinmeier que en aquel entonces fue el canciller alemán y todavía mantiene una muy estrecha relación con el presidente Santos y durante estos años después de la firma de los acuerdos Alemania tomaba la decisión de no solamente políticamente apoyar el acuerdo sino también dar apoyo a una cantidad de instituciones que yo creo que tiene un papel muy importante para mantener este proceso también en tiempos de grandes desafíos algunos de esos los instituciones aquí algunos fueron representados como la JEP que yo creo que tiene un papel extraordinario estamos también muy abiertos de trabajar para mantener esta idea de no repetición por eso todavía existen muchas causas que causaron el conflicto y por esa razón Alemania está apoyando también el desarrollo económico en algunas de las regiones más afectadas por el conflicto y yo creo que eso probablemente es más importante que nunca se mencionó el catástrofe registro registro rural que eso también es algo que estamos trabajando con nuestros socios en la Unión Europea el Banco Mundial y otros y porque no tenemos mucho tiempo hemos escuchado mucho pero yo también quiero mencionar el papel que Alemania da en particular al papel de las mujeres y tenemos también una cantidad de instrumentos como la red que se creó ya hace algunos años que se llama Unidas que yo creo que tiene un papel positivo pero también con el apoyo de nuestro parlamento del Bundestag fue posible de fundar un instituto que es el instituto capaz que algunos de ustedes estoy seguro conocen y yo creo que con esta experiencia mutua y quiero repetir que mencionó en el comienzo de que Alemania no solamente va a matar su apoyo para este conflicto para la solución de este conflicto pero también quiero repetir de que estamos abiertos de continuo a nuestro papel también en el margen de lo que está pasando ahora mismo con el ELN por eso embajador muchísimas gracias por esta invitación sabemos que no es fácil pero la presencia de también mis colegas del Parlamento Europeo de tantas personas importantes aquí yo creo que es un mensaje muy positivo en tiempos que tampoco para nosotros en Europa son muy fáciles y para concluir también quiero agradecer el papel de la Unión Europea que Alemania siempre apoyó en la manera financiera pero yo creo que eso ha sido una decisión muy adecuada de fortalecer el papel de la Unión Europea por eso muchas gracias debo darle la palabra ahora al embajador de Colombia ante la Unión Europea y tiene un minuto yo quiero compartir con ustedes tres reflexiones finales de esta convocatoria de hoy la primera es que no hay paz total sin implementación del acuerdo final y no hay y no hay implementación del acuerdo final si no logramos la paz total ese es el gran significado que tiene hoy la realidad que vivimos frente al conflicto y la urgencia que tenemos de avanzar hacia eso que llamamos paz total porque queremos pasar la página de la violencia en Colombia y ese es el esfuerzo en que estamos comprometidos la segunda reflexión Sergio Rodrigo ustedes firmaron hace siete años este acuerdo yo quiero decirles que en el texto del acuerdo en el texto del plan nacional de desarrollo y en el espíritu de la propuesta de acuerdo nacional que trae el texto suscrito con las FARC está el futuro de la paz total que queremos no hay un documento más completo hoy que resuma el acuerdo en perspectiva de sacar al país de la violencia que el plan nacional de desarrollo que se llama Colombia potencia mundial de la vida porque todo el plan nacional de desarrollo se fundamenta en la construcción de la paz si la paz territorial que tanto propuso Sergio en La Habana si la paz que reclaman los pueblos indígenas desde los territorios si la paz de la diversidad que incluye por supuesto a las mujeres desde esa diversidad que somos y desde esa diferencia que deberíamos respetar en función de la paz y la última reflexión es el rol de la comunidad internacional y debemos decir con plena claridad y con toda franqueza sin el esfuerzo el apoyo y el acompañamiento de la Unión Europea no hubiera sido posible creo que hoy en Bruselas hacemos ese reconocimiento a lo que ha sido la presencia de la Unión Europea en los esfuerzos de paz en Colombia y queremos instar a todas las instituciones europeas a que continuemos el apoyo no es sólo económico que es importante pero el apoyo político que se requiere para que Colombia pueda finalmente construir la paz muchas gracias a ustedes a todas y todos por venir y muchas gracias por creer en la paz de Colombia